La fiebre del fútbol no para. Xbox 360 y Pepe Ganga abrieron la temporada en el primer torneo de FIFA 14 en el Centro Comercial Santa Fe, en la ciudad de Bogotá. Dos días de intensos partidos en el que los mejores jugadores demostraron sus habilidades en duelos uno contra uno. Cambetas, coales y una final de infarto que se definió desde el punto penal. Los espectadores disfrutaron con sus equipos favoritos durante el fin de semana y los más pequeños le mostraron a sus padres que el mejor regalo para esta Navidad es un Xbox 360. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas todo lo que Xbox tiene para ti. Nosotros somos el FIFA 14.